La cándida auris Esta enfermedad está empezando a azotar mucho en Estados Unidos y vamos a hablar de esta enfermedad porque podría llegar en algún momento a nuestro país, así como veíamos tan lejano el tema del COVID y pues llegó después a todos los países a nivel mundial vamos a tratar de explicar lo que se sabe hasta el sol de hoy de esta enfermedad Bueno, la cándida auris es un hongo muy letal que causa la muerte en varias personas y es resistente a los medicamentos esa es la parte negativa de esto, es resistente a los fármacos como dije puede causar la muerte y el contagio es por un contacto con alguna superficie contaminada o de persona a persona Al contagiarnos pueden suceder dos cosas Número uno, que el hongo puede estar ahí, latente en nosotros, viviendo en nuestra piel Recuerden que dijimos que se contagia una de las formas era por el contacto con superficies contaminadas puede vivir en el recto o en la boca, pero como dije, en un estado latente o sea, haciéndonos asintomáticos, que no presentemos ni un solo síntoma pero que sí nosotros podamos contagiarlo a otra persona es decir, en nosotros no nos originaría ningún síntoma tal cual como el COVID, que había COVID asintomático, pero que sí puedes contagiar La segunda cosa que podría pasar si es que tú te contagies es que el hongo pase a tu torrente sanguíneo y esto sí es muy grave, porque podría causarte una infección muy severa y de la cual, cada vez que alguien se diagnostique con esta infección severa uno de cada tres muere Este es un dato muy fuerte y muy perturbador porque uno de cada tres muere o sea, más del 33% de personas que tienen infección grave fallecen Esto es terrible Bueno, normalmente esta persona que tiene una infección grave muere al mes de haber sido diagnosticada Esta enfermedad va a ser de muy difícil detección Se requiere, por ejemplo, alguna muestra de sangre o alguna muestra específica del sitio de infección Básicamente es de difícil detección por los síntomas porque los síntomas son fiebre y escalofríos que como verán, esos síntomas son muy comunes en otras enfermedades Pero hay aquí la pequeña diferencia Esta fiebre y estos escalofríos no cesan con la ingesta de antibióticos Es decir, uno puede tener fiebre escalofríos se asocia o se diagnostica mal una enfermedad de repente de alguna infección de la vía respiratoria se le administran antibióticos Pero esta fiebre y estos escalofríos no cesan ¿Quiénes están en riesgo? Bueno, personas con enfermedades subyacentes como personas con diabetes personas que ya usan algunos antifúngicos personas que ya usan antibióticos o personas que están siendo operadas o que han sido operadas y se están recuperando de una cirugía son personas que tienen mayor riesgo Esto es lo que se sabe de la enfermedad y ya saben siempre estar alerta porque la Organización Panamericana de Salud hace un año lanzó una alerta epidemiológica mundial sobre esta enfermedad de la cándida auris contra la enfermedad de la cándida auris ¿Aplausos por la enfermedad? ¿Aplausos por esta enfermedad? Gracias Gracias Gracias.